Echile, ángale, échile Por el capiro me dijo una capireña Cuando me veas con mi marido No me hagas ninguna seña Echile, échile Toma este ramo de frescas flores Ahora que no está en tu mamá Ay, cuando te haga Asómate a tu ventana Toma este ramo de frescas flores Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Echile, échile Y ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el piel Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro, ¿por qué? Ya me despido bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te haga Haz un recuerdo de mí Dar un recuerdo de mí Más chino clip de la gran ropa Gracias.